La actual temperatura, estamos abriendo el espacio del desayuno con el concejal Facundo Llano. Facundo, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? Hola, buen día. Muy bien, muchas gracias. Gracias Facundo por venir. Siempre... Facundo, donde lo necesitas, él está. Y si dejas de necesitarlo, él no tiene problema. Claro. No, esto lo contábamos porque el día miércoles estaba previsto que venga Facundo, un problema de comunicación con Julio Richiribetti, que en realidad Julio tenía que venir hoy. Claro. Y Facundo el miércoles, apareció Julio el miércoles y Facundo dijo, no tengo problema. Así que, gracias nuevamente. No, por favor, un placer. Bueno, a ver, pasaron las elecciones, ¿qué evaluación hacés como peronista que sos? La primera que, bueno, se ratificó el resultado de las PASO, esto es lo que tiene el proceso electoral tan largo, que nos muestra un escenario con mucho tiempo de anticipación en el que el Frente de Todos ganó en forma contundente a nivel nacional y a nivel provincial y que dejó una expectativa, una ventana, una posibilidad a nivel local. A ver, creo que la definición que dejó esta general, además de ratificar el rumbo que hay que tomar a nivel país en una nueva conducción, también los desafíos pendientes y una cuota, lo escuchaba Julio en el desayuno, una cuota importante del electorado a la que hay que prestarle atención respecto a las razones que lo llevan a no votar un cambio de gobierno, es decir, no acompañar al Frente de Todos, cuando las razones, digamos, y lo que nosotros creemos a nivel social y económico, están realmente difíciles de sostener. Entonces, bueno, creo que queda para la lectura a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel local, cuáles son las razones que contienen ese 40%, más allá de que el país ya decidió en las PASO de un nuevo gobierno. Me parece que para mí eso es también lo que hace posible la contención o el flujo de ese 40%, el crecimiento de un, me parece, una porción del electorado que no acompaña ya al nuevo gobierno, que es el del Frente de Todos, el de Alberto. Me parece que electoralmente ese es mi análisis, mi lectura, con enormes desafíos a nivel gestión, ya hablando propiamente de la gestión, enormes desafíos de recomponer el entramado productivo, de recomponer la cuestión económica, la cuestión social, de afrontar los desafíos y las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, hay que ver ahora cómo se configura este esquema de poder de nuevo presidente. Yo, por supuesto, tengo muchas esperanzas en que este proceso sea bueno. Va a ser lento, digamos, va a ser lento por los alcances económicos y obligaciones que tenemos. Pero, bueno, el Frente tiene personas, además de tener una idea, un horizonte, un norte y una conducción, tiene gente capacitada para afrontar esos desafíos, tiene ya un núcleo de gobernadores, un núcleo de intendentes, experiencia de gestión de muchos compañeros. Así que me parece que, bueno, que hay que ponerle el pecho y, bueno, también dialogar mucho en las cámaras. Va a haber un equilibrio importante en Cámara de Senadores, en Cámara de Diputados. Eso va a hacer a una dinámica legislativa importante también. Así que me parece que es una buena... Ha sido una muy buena elección del Frente de Todos. Hay que prestar atención a las razones que motivaron ese 40% que no votó al Frente de Todos, a pesar de la realidad económica en la que todos vivimos. Que ese 40% no es la crema, digamos, no es lo que se dice, los sectores que por ahí siempre les va bien, sino que hay un electorado que hay que atender esas razones, luego de atender las razones económicas y sociales, también hay que atender esas. Bien. La otra parte de la biblioteca o el otro país, Tandil, todo lo opuesto, ¿no? Bueno, en Tandil en realidad, bueno, lo que decía recién, las PASO dejaron una foto en la que emerge una posibilidad producto de una muy buena elección que hace el Frente de Todos, acompañando a nivel nacional y a nivel provincial. Y bueno, y al haber una interna en el espacio oficialista, en el 2015 también se dio, pero esta fue de mayor envergadura, bueno, abrió esa posibilidad de competencia en la que nos obliga a dar un paso de construcción desde el Frente de Todos y el peronismo, de construcción más amplia para ir a buscar ese electorado que quedaba pendiente, que en este caso eran quienes habían votado a Marcos Nicolini. Bueno, se ha hecho una muy buena elección, a mi criterio, el Frente de Todos obtuvo cerca del 40%, el 39,3%, y por supuesto, felicitar en principio al Intendente, a su equipo de trabajo, ha sido una elección magnífica, les diría sin precedentes, va por 20 años de gobierno y tiene incólume su capacidad electoral, pero bueno, también hay un 40% que no lo vota y nosotros, me parece, como peronismo y como una nueva generación que pretende gobernar los destinos de Tandil, tenemos que tener esa lectura de sostenernos en el 40% que votó conforme a una plataforma, a una conducción, a un mensaje que les llegó a la gente encabezado por Rogelio, y también tenemos que ver cuáles son las razones que sostienen al Intendente, cuáles son las razones que motivan el voto de la continuidad después de tanto tiempo, y cuáles son las razones, los principios, los valores que sostienen ese voto, no para ganar una elección simplemente, sino para poder responder a ese electorado a la hora de gestionar, a la hora de escribir un proyecto de gobierno y de fijar metas objetivos y un horizonte, digamos, si nosotros no tenemos una lectura acabada de ese electorado, no solamente no vamos a poder conducir Tandil, porque no nos van a elegir, sino que no vamos a poder satisfacer las necesidades, los objetivos que ese electorado tiene, que es mucho, que es un 54%, y que nosotros creemos que podemos hacerlo, porque bueno, nosotros hemos modificado muchas de las conductas, porque, a ver, para encarar un proceso de electorado se requieren muchísimas cosas, muchas las hemos tenido, otras no, y bueno, dependerá de nosotros en el día después, que son estos días, cómo definimos la estructura política y de continuidad de este espacio. Está Facundo Llano con nosotros, concejal del bloque justicialista, en el próximo bloque hablaremos, a ver, una pregunta que yo le quiero hacer si esto mantiene unido al justicialismo, un justicialismo que no estaba unido desde hace mucho tiempo, ahora se mostró junto, y hasta el momento no ha habido voces discordantes, y él cree que esto puede continuar, y que puede ocurrir de acá a dos años, que son las elecciones legislativas, pensando en otros dos, que ya ahí se juega nuevamente la intendencia, y Lungui no va a jugar en esa, no puede jugar en esa. De esto hablaremos en el próximo bloque con el concejal Facundo Llano. Hablamos de Legam, Legam Indumentaria Masculina, usted se viste en Legam, ¿no? Exactamente, sí, allí en la calle Sarmiento, al 6. De la mañana a 6 minutos, continuamos el desayuno de hoy con el doctor Facundo Llano, concejal justicialista, y bueno, conversábamos aquí en el corte algo que tiene que ver con lo que se viene, que de alguna manera es la prueba de fuego para ver si esta unidad que se había logrado aquí en Tandil era unido por el espanto o era unidos por las convicciones, ¿no? Sí, así es, todo un desafío a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local, es un frente de todos, va a haber una configuración de poder, de representatividad, de responsabilidad política, institucional y de gestión de muchos espacios que confluyen en ese frente, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, también tenemos ese desafío generacional y como espacio político representativo de una cuota importante de la sociedad, cerca de un 40% y con un desafío de conducir los destinos de Tandil dentro de cuatro años, está en nosotros, en la conducción por supuesto del último candidato que es Rogelio y todos los equipos que abrevan a ese espacio, ser inteligentes, continuar en el día a día, en el acercamiento a la sociedad tandilense, a las instituciones, en confluir en un espacio de trabajo en equipo, siempre desde el trabajo, fortaleciendo la representatividad que tenemos, en este caso por ejemplo en el bloque de concejales, va a haber siete concejales del frente de todos, es un número importante, y las instituciones y los lugares en los que nosotros podamos tener algún grado de responsabilidad y de esa manera estaremos en condiciones en dos años de ofrecer una alternativa legislativa y en cuatro un modelo para poder afrontar la conducción de Tandil. ¿Y Parraguirre es ya el candidato para dentro de cuatro años o puede haber otras alternativas? De acá cuatro años puede pasar, lo que me parece que la foto hoy es que ha hecho, Rogelio ha transitado un proceso de construcción política y de crecimiento personal que lo depositó en un 40% que no es poco para el peronismo, no es poco para Tandil y no es poco para su figura. Después estará en su inteligencia y en la nuestra de poder que eso se traduzca en una nueva candidatura en condiciones de ganar. Hoy por hoy Rogelio y Parraguirre de alguna manera tuvo a su cargo la conducción política de este proceso. No es el presidente del partido, sino que el presidente del partido es quien asume como primer concejal. ¿Cómo conjugar esto o ya está conjugado para que ese liderazgo se mantenga? Bueno, sí, a ver, hoy hay un liderazgo marcado, el partido es una de las piezas importantes de esa construcción política, como son los gremios, como son las distintas agrupaciones, los otros espacios políticos y bueno, es eso lo que vos marcás la prueba de fuego respecto del cómo continuar. El partido justicialista también tendrá que tener su propia dinámica de trabajo desde la militancia, desde el sector que representa en la sociedad, con trabajo permanente. Nosotros eso es lo que tenemos que tener como agenda a los fines de ser una alternativa seria y en condiciones de ganar. lo que hablábamos recién, la posibilidad de llegar a la sociedad de Tandil a través de los distintos lugares en el que estamos, demostrando que tenemos una misma agenda con la sociedad y que estamos en condiciones de responder a esas demandas que a la sociedad lleva y a Tandil, al tandilense, los lleva a votar 5 veces un mismo intendente, pero a su vez nos lleva a votar a nosotros en un 40%. El 10 de diciembre termina el mandato de Facundo Llanos. ¿Qué queda por hacer? ¿Queda algún proyecto, digamos, para remover? ¿O ahora ya se espera, digo, después de haberse aprobado ayer la prórroga del presupuesto, ya enfocarse en ese tema? A ver, por hacer quedan muchísimas cosas. Realmente el Consejo Liberante es una experiencia importantísima para cualquiera que le guste la política, la cosa pública y tenga amor por su ciudad y quiera involucrarse en temas. ¿Por qué? Porque por ahí pasa todo. Por ahí pasa todo, desde la posibilidad de ofrecer proyectos personales respecto a las visiones que podamos tener y al estudio de algún tema en particular, hasta el poder opinar y fundar en un presupuesto, en una rendición de cuentas. Tandil va a ejecutar más de 3.300 millones de pesos, así que imagínense la cantidad de temas que hay por tratar. En lo que resta de este mandato, digamos, en el mes que resta, ayer mismo votamos la prórroga del presupuesto, va a venir el 13 de diciembre, ahí hay que ver qué sucede con la nueva configuración del Consejo, seguramente estaremos dando una mano si lo necesitan los compañeros, junto con Darío, que también Darío Méndez se ha involucrado mucho en el presupuesto también, no he hablado con él todavía, pero seguramente vamos a poder aportar nuestra mirada, una vez que sea elevado va a ser un presupuesto difícil de elaborar, una nueva gestión a nivel nacional, a nivel provincial, con determinadas pautas y temas muchos, temas pendientes muchos, necesidad de fortalecer la gimnasia entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre los propios bloques, entre oficialismo y oposición, cerrar temas en función de decisiones políticas, nosotros nos quedan lamentablemente, nos quedan muchos temas pendientes, vos se lo mencionabas, Claudio, al Jefe de Gabinete los otros días, cuando decía que muchas de las ordenanzas salían por consenso, bueno, sí, son las que llegan y muchas de las cuales tienen distinta envergadura y trámite y discusión política, nosotros no hemos tenido la oportunidad de poder discutir en profundidad muchas de las propuestas que hicimos, que creemos eran valiosas, constructivas, para la sociedad de Tandil, y nos quedan muchas cosas pendientes, seguramente algunas las continuarán los compañeros que quedan en el Consejo Elevante, otras las podremos ofrecer desde los espacios que tengamos, o no los tengamos, no importa, desde el lugar en el que estemos, y la vocación pública está y vamos a continuar, nosotros creemos que hay que dar la discusión, como dimos en el presupuesto, en la rendición de cuentas, de la visión de Tandil, del rol de la universidad, de lo que puede hacer la usina, del suelo urbano, de la movilidad, seguimos con esa agenda, seguimos creciendo, y seguimos perfeccionándonos, porque me parece que ese es el camino. Bien, queda mucho por hablar, antes del 10 de diciembre te vamos a tener acá de nuevo. Con gusto, miércoles o viernes cuando quieras. Perfecto, gracias. Gracias Facundo. Gracias a ustedes. Facundo Llano, concejal justicialista, charlando con nosotros.